Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar, o les voy a dar esta idea. Ya les he compartido esta receta de los cupcakes y pastel de marmoleado con mermelada de fresa. Y pues hoy les quiero dar esta idea. Quedan muy ricos, de hecho hasta me gustó más que el puro pan solo. Le da un buen sabor. Ya nomás vas a querer poner tu, en cada capacidad de cupcake, van a querer poner una galleta abajo. Y después ya vas a querer agregar tu mezcla. Yo sé que tal vez se están preguntando, pero que no se va a remojar, que no va a saber feo. No, créanme, sabe mil veces mejor. Honestamente estoy contenta de que lo probé así de esta manera, porque sabe riquísimo. Le da una nueva textura. No sé, tendrían que probar a ustedes, hacer la prueba y van a ver qué ricos quedan. Estarían perfectos para el negocio. Al igual, la decoración es maravillosa. Se meten al horno a 350 por aproximadamente 22 minutos. 20, 22 minutos y ya deben de estar listos. Así es como quedan. Y para la decoración estamos utilizando chantilly. Tengo muchos videos del chantilly de marcas, diferentes marcas que pueden utilizar. Al igual tengo de cómo hacer para que te rindas un máximo punto. Tengo muchos videos de estos. Si puedo, les voy a dejar cada uno de esos de chantilly. Pero si no, nomás busquen aquí en el canal y los van a encontrar. Yo tengo una duya aquí, 2A. Y simplemente es una redonda. Si no, nomás corten el tip de su manga pastelera y ya va a estar redondo al igual. Pero pues yo decidí usar la duya. Aquí tengo mermelada de fresa. Esa es bolsita de Ziploc. Cuando es así caramelo, canadillo, cositas. Así que no es necesaria una manga pastelera. No la utilizo porque es más económico estas que usar las mangas pasteleras. Y yo en lo general en lo personal no las lavo las mangas pasteleras. No sé, quedan grasosas. Ya no me gusta cómo quedan. Pero cuando es así, nomás una cosita así, me gusta utilizar los Ziploc. Un tip que les doy para que no gasten dinero. Bueno, aquí ya estoy poniendo una galleta arriba de la mermelada. En la mermelada simplemente hago como tres, pongo un poquito en medio y ya nomás tres rellenos a los lados. A veces cuatro cuando se me va uno. Pero allí ustedes van a usar su imaginación. Ya nomás después que le pongan las galletas están listos. Te los puedes comer. Saben deliciosos. No se preocupen. No tienen que ir al refrigerador. Quedan bien. Los puedes rellenar de mermelada, pero siento que ya sería mucho. Yo con esta cantidad quedó perfecto. Y aquí lo voy a cortar para que miren adentro. Este cupcake no estaba tan mermelado por dentro. Pero sí lo escogí por esa razón. Porque los otros se los iba a dar a mi esposo para su trabajo. Y pues me gustaría que ellos tuvieran los mejores, si se puede decir. Pero queda riquísimo de sabor. Como les digo, no queda remojada la galleta. Hagan la prueba. Compártanme sus fotos. Aquí abajito siempre dejo lo del, casi siempre, lo de la página de Facebook. Y al igual dejo mi Instagram. Simplemente usen hashtag delizas para tu hogar. Y así yo podré ver todas sus fotos y creaciones que ustedes hacen. Y así, compártanlo conmigo. Y después tal vez en un video miren aquí sus creaciones de ustedes. Si les gustó este video, no olviden compartirlo. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas una receta más. Y yo los miro para la próxima, próxima vez. Adiós.